Allí van nuestros amigos camiones en dirección a la obra en construcción. Hoy nos ayudarán a aprender a contar hasta 10. Vamos a contarlos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos equipo, manos a la obra. ¿Me ayudarían a contar los camiones mientras hacen sus importantes tareas? Aquí viene el primer vehículo en este momento. Es Celia y se encarga de mezclar y verter cemento. Florence es el vehículo número dos. Es un montacargas eficiente y muy veloz. Dani es el vehículo número tres. Cava un pozo para plantar un árbol después. Y el vehículo cuatro viene a ayudarlo ahora. Se trata de Mía, la mini excavadora. El vehículo cinco tiene mucho talento. Es rigla aplanadora y alisa el pavimento. El número seis es Dylan, listo para descargar. Una gran cantidad de ladrillos en ese lugar. Su hermano George es el número siete. Él sí que es un enorme camión volquete. El número ocho está listo para la acción. Es Ryan y derriba muros con su bola de demolición. Los mecánicos trabajan con Caroline, la número nueve. Ella nos ayudará a instalar nuestro letrero en breve. Al número diez, aquí vemos pasar. Es Cid el minicargador, siempre dispuesto a ayudar. ¿Están listos para contarlos una vez más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez camiones de construcción! Gracias por ayudarnos a contar hoy. Eso fue muy divertido. Nos vemos de nuevo pronto. ¡Adiós!